El otro lado, les prometí hacer unos postrecitos al plato muy ricos, al plato no, al vasito, que quedan buenísimos. Es como un lemon pie, la crema de limón esta es espectacular. Yo, antes de irme, agarré y había puesto manteca y te dije, la vamos a hacer Noacet. Me la cuidó el chinito y de los santos, los dos estaban mirando a ver si estaba bien. Este es el color que tiene que tener la manteca Noacet. La receta que podés ver en elbm.com.ar, básicamente, ahí lo que te dice, sí, lo comparaba al chinito hasta que tuvo el colorcito del negrito de los santos. Y ahí dijo, está a punto, por eso el negro estaba al lado. Ahí va. Entonces, la manteca Noacet quiere decir, siempre te lo digo, total, no ocupa espacio decir eso. La manteca Noacet viene de la palabra francesa que es avellana. Es el olor que desprende la manteca, no es por el color, sino por el olor. Vos dorás manteca despacito, lees y cerrás los ojos y vas a sentir un olor. Tu cerebro te va a llevar, si alguna vez oliste, comiste avellanas, frutos secos, te va a llevar a ese olor. La manteca tostada, al olor de las avellanas. ¿De acuerdo? Entonces, manteca, miren lo que preparo acá. Agarro azúcar, este azúcar para el merengue italiano. Ah, perfecto. Uy, me acordé. Eso, cuántas cosas tengo que hacer. Eh, perdónenme, estupidez, pero vamos. Señores, tengo huevos, azúcar, jugo de limón. Ah, ahí está. Mezclo, alisto, todo así después me dedico a la pasta. Quiero que todos puedan hacer las pastas. ¿Eh qué? La pasta está buena. En estos momentos que vos te querés olvidar de todos los líos por un rato, cocinar está buenísimo. ¿Sí? Y aparte de que está buenísimo, la pasta te sale y la pasta encima tiene el plus que te hace olvidar más de todo. Mira. ¿Viste cuando haces yoga? No sé, no importa si nunca hiciste, pero todo lo que está es en relajar el cerebro. En que el cerebro no piensa en las mismas cosas todo el día. Vos tenés un dolor, tenés un problema y está todo el día el cerebro dándole, dándole y diciendo lo que va a salir mal y qué hago y diferentes cosas. Bueno, cuando cocinan, en el momento que están haciendo eso, tu cerebro se relaja. Estás pensando en que te salga esto. Entonces es algo placentero más que algo problemático. Meditativo. Y de eso se trata, ¿eh? Concentrarse en algo y vivir aquí y ahora, el momento es darle descanso al bocho. ¿Sí? Entonces, gracias de los santos. Vamos, cámbienme la cara, querido. Hoy le voy a hacer un masaje. Hoy lo voy a masajear. ¿Eh? No se haga problema, lo voy a masajear. Bueno, en un ratito, masajes a los santos. ¡Aquí, aquí, aquí! Tráigame la camisa, chino, como somos con Gabo en alguna época. Eh, hoy no se puede, ya. Ya no, ya no podemos. Bueno, le mando un beso, le mando un beso a Gabriel Piñeiro, a Gabo, que trabajamos muchos años acá en el 9 juntos. ¿Quién es Gabo? ¿Quién es Gabo? Gabo es un gran locutor también, ¿eh? Como lo es. Ariel, Gabo, ya fue. ¿Eh? Gabo no fue. Ese es Mariano, ¿eh? Que trabajamos juntitos con Gabo. ¿Cómo ya fue Gabo? Así le decíamos a Gabo, ya fui. Eh, che. ¿Y ya fue? Eh, ya fue, sí. Mirá, Gabo, lo que... ¿Eso era la manteca con los huevos y el azúcar? Concentrémonos, adelante tengo, adelante tengo cebolla, morrón, acelgas más espinaca que fueron hervidas, escurridas y picadas, y un poquito de ajo. El condimento es sal, pimienta, sal, pimienta, relleno para mi pasta, le falta el pollo, pero paciencia que después viene sal, pimienta, nuez moscada, condimento para el relleno de los ravioles que en unos... ¡Ay! Casi, no, casi me va un pedazo de... No, está bien. Ahí está. Por el otro lado, acá atrás, ¿qué tengo? Huecos. Manteca no hace. Tengo huevos, azúcar, jugo de limón, manteca no hace, la mitad de lo que tiene la receta. Voy mezclando. Ahora, después le explico esto que insisto con la mitad de manteca que tiene la receta no hace. La mitad fue. Sí, la otra mitad se la... Son dos sabores distintos y dos texturas distintas. Básicamente, yo puedo hacer la crema con todas las mantecas no hace, pero yo quiero el sabor de la manteca no hace y el sabor de la manteca sin fundirse dentro de la crema. Por eso, la mitad la pongo al principio y la otra mitad después. Toda esta crema lo que estoy haciendo es mezclarla, mezclarla, ¿para qué? Para que casi se coagule. No que casi se coagule, que se coagule. Y acá no hay problema. Mientras que mezcles bien los bordes, porque se quema fácilmente, mientras que mezcles bien todos los bordes del recipiente y sobre todo el ángulo que forma con el fondo, las paredes de la cacerola, mientras que la mezcles bien, si hierve, no pasa nada porque de hecho la voy a hacer hervir. Sí, pero ¿por qué no se coagula como un omelette? Porque tiene azúcar y mucho limón. Entonces, esto altera químicamente toda nuestra crema, que no hace que quede como huevos revueltos, sino que, mira, deja herviendo, ¿no? Sí, ahí se va. Bien. Apenas hierve, la saca. Sí, porque ya no gano nada, no quiero reducción, no quería... Bueno, está bien, sí. Vamos, la voy a poner acá. Ahí está. Crema de... Limón. Limón, esta es exquisita. Muy bien. ¿Vieron que voy a hacer el postre que tengo la crema de limón? La crema de limón está calentita. Todavía la voy a dejar un segundo más para terminarla. Fíjate. Claras de huevo. Las pongo en una máquina. Voy a hacer un merengue de los que se llaman italianos. Es difícil. Es fácil si observás esto. Miren. Lo que vamos a hacer es así. Merengue italiano. Yo voy a agarrar. Voy a ver aunque las claras, vos decís, Ariel, así no las vas a batir porque la máquina está muy baja. ¿Sí? Bueno, tranquilos. Tranquilos. ¿Sí? Que si bien así no las voy a batir, estoy liquidificándolas. ¿Qué quiere decir eso? No sé. Estoy haciendo que las claras se separen. ¿Sí? Siempre a las claras, para que se separen, es agua con proteína, vamos a decir, con albúmina. Les pongo un poquito de azúcar y actúan como dispersantes. Yo lo que estoy haciendo es que en el agua se distribuyan toda la proteína de la clara. Para que cuando se batan, se batan prolejas, parejas. ¿Se entiende? Por el otro lado, yo empiezo a fijarme, acá puse el azúcar para el merengue. ¿Qué azúcar para el merengue es? Es azúcar, azúcar que voy a utilizar, que voy a utilizar para agregarle a las claras. Ok. Este es el proceso que es importante saber. El proceso que es importante saber es el siguiente. Empiezo a cocinar azúcar con agua. Yo voy a tener que cocinarlas hasta punto bola. El punto bola, si tengo un termómetro, es de 117 grados aproximadamente hasta 125. Cuanto más se cocina, más sube la temperatura, menos agua queda en el caramelo. ¿Y esto qué nos dice? Que cuanto menos agua queda en el caramelo, cuando se enfría el caramelo o el almíbar, cuando se enfría es cada vez más duro porque hay menos agua. Eso es simple. Si lo cocino a 114 y es punto hilo, que agarro un poco del caramelo y lo muevo y formo un hilo, cuando se enfríe igual nunca va a ser duro. ¿Sí? Va a ser como un pegote. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hago es lo siguiente. Me empiezo a fijar que se evapore el agua. Acá todavía no llegué, estoy entrando en punto hilo. Ahora, en estos momentos, la evaporación de agua empieza a ser muy rápida. Por eso, empiezo a verificar cómo estamos. ¿Cómo estamos en la cocción? Algunos me preguntan, che Ariel, ¿es importante la cantidad de agua que le pones el azúcar para cocinar y hacer merengue italiano? No, 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 si pongo mucha agua tengo que esperar más tiempo que se evapore, nada más. Pero voy a llegar a lo mismo. Mira. Vos entendés que aunque ponga 100 gramos de azúcar y 2 litros de agua... ¿En algún momento? En algún momento, para que mida 117 grados, queda siempre la misma agua. Exacto. Pongo un tanque de agua y 100 gramos de azúcar, cuando tenga 117 queda la misma agua. ¿Sí? Entonces, lo que sí les puedo decir, ¿sí? Lo que sí puedo decir, es que acá estaba en el punto hilo, ¿sí? Lo que sí les puedo decir es que cuando está a punto hilo, pongo la máquina todo lo que da. Ah, mira. Tengo 60 gramos de azúcar por clara. Tengo 4 claras, 240 gramos de azúcar. Esto es, depende de la receta del merengue que vayas a hacer. A ver, veamos, me atamos los deditos. Esto es lo que yo les diría. ¿Ven que es un hilo grueso? Sí. Perfecto. Punto hilo grueso. De acá al punto bola y nada. 30 segundos. Puse la máquina. Tienen que estar bien cuando llego a la cocción. Mirá. Vamos al punto bola. ¿Quemó? Sí, esto está... Cuando yo te hablo de los grados, son grados verdaderos, no es verso. Mirá, casi, casi que me permite hacer qué. Una bolita. Pero... Claro, pero ¿cómo es esta bolita? Muy... ¿Blandita? Blanda. De esas. Está perfecto. Yo la voy a llevar a 118 grados y medio. Ya está listo. Déjenme mentirles un poco también, ¿no? Pero miren. Lo ideal es tener un termómetro, vamos a decir. Punto bola, 117, 118 grados. Hago la bolita sin problema. Y cuando se enfría, de todas maneras, me permite que... Hacer una bola. Si estuviera a 125, llego a hacer una bolita, se enfría y no la puedo desarmar. Acá la puedo aplastar. Amigos, las claras, ¿cómo están? Batidas. Batidas en este momento. Bueno, bajo la máquina, la velocidad, por si salpica, que no sea muy peligroso. Y le meto en forma de hilo, entre el batidor y el bowl, esta azúcar que hace que las claras se paustericen. Mis queridos amigos, les tengo que decir que si vamos a trabajar con seguridad y con pocos riesgos, lo que todos deberíamos hacer. Si hay algo que se puede evitar, lo evitamos. Es como salir. Bueno, si salís y te podés llegar a morir, qué sé yo, te estás arriesgando al cohete. Acá es lo mismo en la cocina. El único merengue que lo puedo comer a cucharadas crudo, con cero riesgo de que tenga un bichito y me haga mal, es este. Mira el humo que sale de ahí. Si yo ahora toco el bowl, me quema. Es decir, la temperatura que llevo, las claras, las estoy pausterizando. Ahora, atentis, atentis y algo importante. ¿Qué quiere decir, Ariel? Que me voy a comer un merengue de una torta arriba en cualquier lugar y me dijeron que es el suizo, que me voy a morir o que me puedo fumar? Bueno. A una temperatura parecida, bien fría en cubos. Ajá. Y la manteca la tengo en la textura tradicional y también noacet con el sabor avellana. Perfecto. Básicamente, no puedo esperar otra cosa que sea una muy rica crema. ¿Sí? Esa crema sirve para cualquier cosa. Esta es la crema de muchos lemon pies. De muchos pasteleros conocidos, hacen cremas a partir de acá. ¿Sí? A partir de... Desde ya que vos me decís, pero Ariel, yo siempre hice la crema pastelera con una rasadura de limón, un chorrito de limón y me gusta. Y sí, más vale. Son diferentes recetas. ¿Eh? Son diferentes alternativas. Mmm. Eso ya está increíble, ¿no? Con... Muy bien. Chicos, ¿vieron esta crema? Vos decís, está muy líquida. Sí, está tibia. La vamos a enfriar un ratito. Como cualquier crema pastelera, les recomiendo taparla. Si la tienen que usar en el día, la dejan en este recipiente. Si quieren, la ponen sobre agua fría un ratito el recipiente y las tapan con un papel film en contacto. En contacto. El papel... Yo acá no les recomiendo una bolsita plástica. O sea, se podría utilizar, pero que sea virgen. Claro. ¿Qué quiere decir? Porque a veces es la bolsita y la gente por ahí adentro tenía algún producto o algo y eso está en contacto con un producto que no lo vas a calentar de nuevo. Entonces, lo que digo, bueno, tapémoslo con algo que no haya sido utilizado para nada. Como el papel film se hace en caliente, entonces, bueno, dentro de todo, nunca hubo problemas de contaminaciones. La enfriamos. ¿Les parece? Bueno, yo creo que estamos muy bien. ¿Cómo queda el merengue? Merengue italiano. Che, ¿quieren que les complete nuestro plato que hicimos hoy a las copas? Así las armamos el postre. Sí, el lemon pie chiquito. Yo voy a hacer esta técnica. Voy a agarrar en una máquina, voy a poner la manteca cortada en cubos. Es la masa de tarta dulce. Aparte de la manteca cortada en cubos, hoy le voy a poner a la manteca un huevito, una masa dulce voy a hacer, un poquito de azúcar y estos son especias para repostería. Las compran así. Sí. Pueden tener diferentes productos. ¿Cómo puedo poner eso? Desde ya, dominante, la canela. Bueno. Sí, pero tienen muchas veces clavos de olor, apenas cardamomo. Anís. Anís, coriandro, pueden tener muchas cosas distintas. La pegué. No sé si lo dijo de casualidad. Sí. O le pegó en el palo, pero bueno. Miren cómo se hace la masa. El huevo tiene que quedar atrapado en una pomada formada por la manteca. Ahora, cuando veo que no tengo rastros del huevo, ¿sí? Puedo verificar los bordes, que no hay rastros del huevo, sino que ya está acá dentro, en la manteca, está emulsionado, quedó como una pasta. Esto es lo que quería lograr para que toda el agua que tiene el huevo esté atrapada, esté dispersa por en la manteca. Bueno. Le voy a agregar un cuarto, un cuarto de la harina. Voy a agarrar mi máquina y voy a procesar sin miedo a que tome elasticidad. Yo acá no estoy haciendo un pan. Estoy haciendo una masa de tarta que tiene que ser todo lo contrario a la masa de un pan. Entonces, una vez que tengo esto, voy a agregar el resto de la harina. Voy a mezclar. Uno, dos. Ahí está. Mira, miren, ¿ustedes pueden creer que ya está la masa? No. Bueno, créanme. La masa está lista. ¿Ves? Lo único que me queda es un paso. Un paso muy simple. El colorcito que se las dio. Y las cuatro especias de pastelería. La canela, por ejemplo. Muy bien, pegó una. El hombre de Munro también anda aspirado. Muy bien, Arnín. Muy bien. Y los santos, ¿me puede traer del mueble, por favor, el papel film? Acá está. Hola. Muy bien. Está atento. ¿Quién labura? ¿Usted o el chino? El chino y yo lo asisto. Bueno, muy bien. Es que tiene cara larga. El otro día un amigo me llamó. Che, hoy te vi. Porque nunca, jamás te veo. Pero hoy te vi. Macanudo. Le mando un beso. Rolando. Y dice... Y apareció un tipo que... No, me dice, apareció un tipo con cara de malo. Un morocho serio. Era usted, de los santos. Cara de malo, dijo. Bueno. Chicos, acá lo que estamos haciendo es unir la masa. Unir la masa para que no haya quedado ningún pedacito de manteca sin unirse y demás. Pero sobre todo uniéndola, aplastándola. ¿Para qué? Para que no agarre elasticidad. No hay que amasarlas. Porque estas masas se llaman quebradas o friables. En el paladar se desgranan. ¿Eh? Se deshacen como esas galletas tipo polvorones. Bueno, les tiene que pasar esto a estas masas. Si están hechas con mantequita, con buena calidad, encima después lo que tienen es un sabor impresionante. ¿De acuerdo? Bueno, esto fue la masa. Que hoy les propongo hacer un cuadradito y enfriarla. ¿Y sabés lo que voy a hacer con esta masa? Esta la enfrío, pero así un cuadradito. Y en vez de lo que estás acostumbrado cuando hago los postres, yo te muestro un poquito nada más. Miren. Corto la masa. Así. ¿Se ve? Sí. Y esta masa que voy cortando mientras que está fría, la corto a la mitad y hago unos cuadraditos de masa. ¿Saben que yo en la época que tenía más tiempo, hacía en mi casa una tarta de tres colores? Las tenía estas masas con cacao, a otra le ponía la pasta de pistacho y entonces me quedaba una blanca, otra marrón y una verde. Y una vez que los tenía, armaba las tartas uniendo los pedacitos de diferentes colores, así. Tenía tiempo, ¿no? Bueno, sí. Y ahora estamos en cuarentena, así que una. No, en cuarentena no saben, no estoy con mucho tiempo, ¿eh? Pero bueno, les cuento para los que tengan, o uno de estos días la hacemos, durante todo el programa o la tarta, nada más. Bueno, ¿vieron estos pedacitos de masa? Ciento cuarenta, ciento ochenta grados, tiempo de cocción, cinco. Cinco minutos, siete y se cocinan. ¿De acuerdo? De Montpuy en vaso. De Montpuy en vaso. La masa. Agarrás. Los cuadraditos. La crema de limón. Crema de limón que se meta bien. Si quieren esto, lo hacen un ratito antes, lo enfrían apenas. Esa crema es... La crema es espectacular. Especcionante. Y esa crema... Merengue italiano. Ah, claro. Ya se había dispersado la calu. Sí. Me olvidé que lo habíamos de. Algo verde. Si tú no lo has terminado. Un poquito de cacao, si quieren, por arriba. Y tenemos los lemon pie.